Música Esta es una propuesta que surge desde la red local de violencia de género es un espacio abierto a la comunidad y se trata de compartir conocimientos, información, experiencia sobre violencia de género En la red trabajamos, desde la asistencia puntualmente, desde la SER estamos conectados porque al estar integrada por varias instituciones hay instituciones que trabajan en la prevención, otra en la asistencia de violencia de género Entonces nos vamos conectando y vamos trabajando en forma interinstitucional sobre alguna situación que surge y que amerita que lo trabajemos de esa manera El día de hoy vamos a estar conversando de las cuestiones de género en el derecho de familia, pero específicamente en el proyecto de reformas del Código Civil Hay un proyecto de reformas de todo el Código Civil que está ahora en tratamiento y que esperemos que salga a la brevedad en donde la cuestión de género se ha abordado directamente en distintos temas relacionados al derecho de familia El tema es, digamos, revisar desde una mirada de género cuáles son los temas que ya están naturalizados a lo largo de la historia respecto a las situaciones de género, a la condición de la mujer al lugar que ocupa la mujer, los distintos temas relacionados al derecho de familia El año pasado tuvimos alrededor de 400 inscriptos Este año llegamos a 370 El público de por sí es heterogéneo e enriquecedor, ¿no es cierto? El intercambio de comentarios, ¿no? Hay estudiantes, hay profesionales, hay personas que participan en organizaciones civiles El Código Civil de Vélez Alfiel, el originario, es de 1800 Es así que, obviamente, que la familia ha evolucionado Ha habido algunas reformas Se le han otorgado iguales derechos y deberes al hombre y a la mujer dentro del matrimonio Deberes alimentarios Se decretó el divorcio Hay divorcio vinculado en Argentina A partir recién del 1987, que es relativamente reciente Pensá que, por ejemplo, la ley de patria potestad compartida Es decir, que ambos padres tienen la responsabilidad y los derechos Las relaciones con sus hijos Es recién del año 85 Antes, la patria potestad era la del esposo, la del padre Y máxime, con el tema del matrimonio igualitario Que eso ya, digamos, ha generado como una incompatibilidad Las normas del Código Civil pensadas para un matrimonio heterosexual Con una autoridad del marido Que ya no tiene que ver con la realidad actual Este encuentro, bueno, comienza hoy, 22 de mayo El próximo es el 5 de junio El otro es el 19 de junio El 26 de junio El 3 de julio Y el 10 de julio Son seis encuentros en total En cada uno de ellos Tienen ejes temáticos que tienen un comienzo y un final Esto quiere decir que la persona que se interesa por la temática de algún encuentro Puede venir porque no están conectados entre sí ¿No es cierto? La verdad que me parece que este es el paso que tenemos que dar El hecho que la gente esté interesada en escuchar estos temas De los distintos ámbitos En repensar estas cuestiones relacionadas con el género Creo que es el paso como para ir cambiando las cosas Ir ayornando el derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!